¿Te imaginas estar a solo unos metros de los majestuosos leones? Mientras exploras su hábitat natural en un emocionante safari, en nuestra experiencia de safari, tendrás la oportunidad única de observar a estos increíbles animales en su entorno natural. Mientras aprendes sobre su comportamiento y su papel en el ecosistema local, conducirás por caminos salvajes. Y descubrirás la fauna y flora que conforman su hogar. Mientras nuestros expertos guías comparten contigo historias fascinantes sobre la vida de los leones, prepárate para vivir una aventura inolvidable en un safari con leones.